Voy a reír, voy a bailar, vivir, 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 vivir Voy a gozar y vivir mi vida A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una rota Puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Para qué si duele una pena se olvida? ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué si así es la vida? Hay que vivir la ley Voy a gozar y vivir mi vida Voy a gozar y vivir mi vida Martín Carrera, Distrito Federal Suena, 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 suena la salsa Disfruta Vive Goza sanamente Y no a las drogas Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Para qué si duele una pena se olvida? ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué si duele una pena se olvida? Voy a reír Voy a reír Voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la Mi gente Hoy voy a vivir mi vida Sonido cósmico El señor de la noche Desde Martín Carrera Distrito Federal Para ti Voy a reír Voy a bailar Va a llorar, va a sufrir Empieza a soñar, a reír Voy a reír Lo nuevo y lo mejor Siente y baila la verdad Que la vida es una sola Voy a reír Sonido cósmico El señor de la noche Desde Martín Carrera Distrito Federal Mi gente La vida es una Voy a reír Voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la